muy buenas hoy voy a cambiar las bombillas del cuadro del galope para acceder al cuadro tenemos que soltar esta tapa de aquí que divide lo que es el marcador y la parte trasera sale tirando hacia arriba que tiene unas grapas aquí os muestro las grapas que tiene para que veáis que sale tirando hacia arriba vale aquí viéndolo a través del cristal ya tenemos acceso a las bombillas pero en mi caso voy a desmontar el cuadro tenemos un par de tornillos uno a cada lado del volante y el superior que está debajo de la tapa que hemos quitado ahora ya tenemos acceso podemos cambiar las bombillas así pero en mi caso voy a soltar lo que es el cuadro completo ya que voy a revisar las pistas porque tenía alguna bombilla fundida y otras no pero no funcionaban las bombillas son de tipo t5 estas son las que necesitamos ahora después de revisar el programa estaba en los portalámparas como veis este está un poco quemado así que lo limpie y perfecto para que lo tengáis en cuenta que pueden ser los portalámparas o las pistas del cuadro yo voy a colocar de led así que tenéis que tener en cuenta si colocáis de este tipo que tienen polaridad aquí os dejo cuáles son las bombillas de iluminación del cuadro estas seis y la verdad es que mejora bastante la iluminación espero que te sirva de ayuda un saludo